Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Soy la doctora María Mijares, tengo 29 años de edad. Soy venezolana, actualmente radicada en Ecuador desde hace 4 años. Desde que me gradué ya atendí a pacientes de ortodoncia correctiva en mi consultorio debido a unos diplomados que había realizado de forma presencial. Pero siempre trataba de agarrar esos casos sencillos, fáciles, un apiñamiento leve, algo que no se me fuese a complicar por el temor de no poder resolverlo a lo largo del camino. Pero desde que conocí a la doctora Rayan durante la pandemia por redes sociales me gustó mucho su forma de enseñar, su método tan didáctico de las clases virtuales que aunque eran gratuitas en ese entonces, sí nos dejaba algunos tips o algunas enseñanzas que podíamos aplicar en la consulta. Tanto así, vi, vi, vi tantos videos de ella que decidí probar e inscribirme en su diplomado de fórmula correctiva. Con temor como todos al principio, ya que por ser un diplomado online yo decía no voy a aprender nada, eso va a ser una pérdida de dinero, pero igual lo hice. A medida que fueron pasando cada módulo, cada clase, me di cuenta que es una muy buena inversión ya que es un diplomado súper completo, súper didáctico, están pendientes de nosotros, de cualquier duda, cualquier inquietud que tengamos. Podemos hacer las preguntas por la plataforma, ellos inmediatamente nos responden. En las clases en vivo, si tienes alguna inquietud, alguna cosita, la puedes aclarar. Este diplomado ha cambiado mi forma de atender a los pacientes, ya que me ayudó a resolver casos míos que tenía estancados y agarrar casos un poco más complejos. De verdad se los recomiendo, no se van a arrepentir en cuanto a la parte económica o financiera. Es una inversión que le van a sacar mucho más del doble o el triple a largo plazo, porque les va a abrir las puertas de mayor cantidad de pacientes en su consulta. Entonces inténtelo, no se van a arrepentir. Es mucho mejor que cualquier diplomado presencial, ya que puedes ver y ver y ver y ver las clases una y otra vez hasta que entiendas. Están siempre pendientes de ti y te van a ayudar a aclarar cualquier duda. Gracias.